De la diligencia de allanamiento que se realizó en las oficinas del señor López Villatoro, como lo señaló la señora Fiscal General, se obtuvo abundante documentación que se examinó además de ingresos a estas oficinas. Y con todo esto es que podemos hacer una reconstrucción parcial. Encontramos, por ejemplo, que del 29 de abril al 12 de mayo del 2014, varios candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones y tres diputados del Congreso de la República visitaron lobby y asociados. El 26 de mayo, día en el que fueron electos los representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones para integrar la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia, se registraron visitas a las oficinas de López Villatoro del señor José Antonio Pineda Varales, quien fue postulado y posteriormente elegido como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que Héctor José Monterrosa Hernández, quien fue postulado también a la Corte Suprema de Justicia, y Ronald Estuardo Arango Ordóñez, diputado del Congreso de la República. El 20 de junio del 2014, se reunieron simultáneamente en las oficinas de lobby el comisionado electo Orellana Donis y la postulada y posteriormente electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Vitalina Orellana y Orellana, reunión de estos dos con el señor López Villatoro. Después de iniciadas las sesiones de la Comisión de Postulación, que fue juramentada el 2 de julio del 2014, por el presidente del Congreso de la República, los ingresos a las oficinas de López Villatoro se incrementaron. Figuran nombres y apellidos de personas que concuerdan con integrantes de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, postulados a estas mismas corporaciones y diputados que participarían en la elección de magistrados en septiembre del 2014. Nueve integrantes de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el 27% de los comisionados integrantes de esa Comisión de Postulación, que aparecen sus nombres en la pantalla. Lo mismo que tres integrantes de la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones, siete diputados del Congreso de la República que participaron en la votación para elegir magistrados tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Apelaciones, 24 postulados a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte de Apelaciones que no resultaron elegidos. Siete postulados que posteriormente resultaron elegidos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de ellos cuatro titulares, tres suplentes. Catorce postulados que posteriormente resultaron elegidos como magistrados de las Cortes de Apelaciones, incluido el propio Giovanni Orellana Donis. De los postulados para magistrados a la Corte Suprema que coinciden con los registros de ingreso en el libro de visitas, siete, como acabo de mencionar, resultaron incorporados a la nómina de candidatos. Y de estos siete, cuatro fueron elegidos como titulares los doctores Néstor Mauricio Vázquez Pimentel, José Antonio Pineda Varales, Josué Felipe Bacchás Bacchás y Vitalina Orellana y Orellana, y tres magistrados suplentes, Nidia Violeta Domínguez Sunnum, Hugo Calderón Morales y Marco Aurelio Albeño Obando. Los eventos destacados en la actividad de esta Comisión de Postulación en el 2014. El 26 de mayo se eligen representantes del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones. Esas elecciones se realizaron en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia para elegir a los representantes del gremio que integrarían la Comisión de Postulación para seleccionar la nómina de 26 candidatos a Corte Suprema de Justicia. Como integrantes de la planilla 1 fueron electos Carlos Rodimiro Lucero Paz, quien era magistrado vocal 1 de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango, Marvin Eduardo Herrera Solares, magistrado vocal de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén, y Edi Giovanni Orellana Donis, magistrado vocal de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. A partir de la elección y cuando se obtiene la calidad de comisionado, ya se asume la representación de los magistrados, como igual ocurre con los abogados elegidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y aquí se añade, de una vez para anticipar, una función pública que ejerce específicamente el comisionado. Por eso también respecto de abogados sin desempeñar un cargo público, sin embargo, por el hecho de integrar una comisión de postulación que está constitucionalmente prevista para ejercer la función pública de selección de candidatos que se presentan ante el Congreso de la República para su elección, estas personas, por el ejercicio de función pública, pueden cometer delitos propios de los servidores públicos, que es lo que, como veremos, pudo ocurrir. Decía que ejercieron, entonces, función pública en el sentido de hacer la evaluación de los expedientes y votar la integración de la planilla. El día de las elecciones, en horas de la noche, el señor López Villatoro pagó un evento para agasajar al magistrado electo para las comisiones de postulación. Se pudieron encontrar facturas de consumo emitidas por la Hacienda de Los Sánchez, mediante las cuales se especifica la cantidad de alimentos consumidos el 26 de mayo del 2014. Una de ellas está firmada por el magistrado Orellana Donis y la segunda emitida a nombre de Roberto López Villatoro. Dentro de los servicios utilizados, hubo pago por descorche de champaña y comida para 48 personas, entre otros gastos de ese día. Como podemos ver en las facturas que se aprecian en la pantalla. También pagó López Villatoro botellas de vino por valor de 1.452 quetzales para ser utilizadas en el festejo de la Hacienda de Los Sánchez. Y lo que quedó le fue entregado al señor magistrado Orellana Donis. El 27 de mayo, es decir, un día después de resultar electos, los representantes de los magistrados de la Corte de Apelaciones se hospedaron en el Hotel Tical Futura. Y quien cubre los gastos nuevamente es el señor López Villatoro, los magistrados Carlos Rodimiro Lucero Paz, Marvin Eduardo Herrera Solares y Edín Giovanni Orellana Donis, que los gastos de hospedaje fueron pagados por la empresa Nico, que hace parte de ese conglomerado de López Villatoro. Se hospedaron también, ese mismo día, en el Tical Futura, miembros del bufete lobby y asociados, encabezados por Roberto López Villatoro, que igualmente el pago del hospedaje fue facturado a la empresa Nico y se paga con la tarjeta de crédito del señor López Villatoro. Lo mismo que el abogado Marlon Aníbal Rosales, facturado a Linn Inmobiliaria, pagado por Nico, que es uno de los que aparece como propietario de la empresa Lobby, contra quien se libró orden de captura que se encuentra vigente. Así también, el mismo día, se hospedaron en el hotel dos abogados vinculados al proceso de las comunidades de postulación y también los gastos fueron pagados por empresas asociadas a Roberto López Villatoro. El abogado Carlos Enrique Quino Pérez, que fue elegido como representante del CAN el 28 de mayo. Y el abogado Horacio Enrique Sánchez, que era aspirante a magistrado de corte de apelaciones y resultó seleccionado. El cheque girado para pagar el hospedaje en Tical Futura, que es de la empresa Nico, a nombre de Luis G. Pérez Castañeda, por 14.256 quetzales. Y con este están los datos de los bienes o servicios adquiridos en los que se reseña el alquiler de habitaciones en hotel Tical Futura para evento elecciones. No era, pues, una casualidad que todos se agruparan en el hotel Tical Futura, tanto de magistrados como aspirantes, como el propio señor López Villatoro, como quien operó muchas de las actividades que después se detallarán cuando sea la oportunidad correspondiente del señor Marlon Aníbal Rosales. En la noche del 27 de mayo, López Villatoro invitó a los comisionados hospedados, hospedados por él, a reunirse en el restaurante La Molienda del centro Tical Futura, para lo cual pagó 7.955 quetzales en alimentos y bebidas. El 28 de mayo del 2014, en la suite que tenía, que ocupaba el señor López Villatoro, en el Royal Flour del mismo hotel, se brindó un desayuno a los magistrados Carlos Rodimiro Lucero Paz y Marvin Eduardo Herrera Solares, quienes eran, como ya se ha dicho, representantes de los magistrados en las comisiones de postulación. Y en esta reunión también estaba el abogado Horacio Enríquez Sánchez, quien se postuló posteriormente para el cargo de magistrados magistrados a Corte de Apelaciones y resultó incluido en la nómina que fue presentada al Congreso de la República. El pago fue realizado con tarjeta de crédito emitida por Banrural a nombre de Sergio Roberto López Villatoro y facturado, como en los otros casos mencionados, a la empresa Nico S.A. el 28 de mayo del 2014. Está la descripción de los gastos incurridos en Entical Futura. Y ya para el 19 de septiembre del 2014 se encuentra que miembros de las postuladoras se hospedaron también en el Hotel Clarión Suites. Durante los allanamientos, a la oficina de López Villatoro se encontró un estado de cuenta que evidenciaba el alojamiento en ese hotel de varios comisionados por los días 19 y 20 de septiembre. Los gastos fueron facturados a nombre de Nico S.A. por 145.000 quetzales y esto incluía alojamientos, salones, alimentos y bebidas. La cantidad pagada al hotel provino de diferentes fuentes, pero se ha precisado que todas están asociadas a Roberto López Villatoro. Los comisionados que se hospedaron fueron los magistrados Edi Giovanni Orellana, Marvin Eduardo Herrera y la abogada Emma Patricia Guillermo de León de Chea. El 20 de septiembre se reservaron los hoteles Ámbar y Granate del mismo Hotel Clarión Suites para la celebración de una reunión privada, una reserva que se hizo a nombre de Roberto López Villatoro. Se iniciaron las reuniones a las 8 de la mañana y terminaron, según lo que pudimos constatar en los registros del hotel, a las 2 de la mañana del día siguiente. Durante la actividad se sirvieron desayunos, almuerzos, cenas, bebidas alcohólicas, tal como aparece en la factura que a continuación se exhibe. Otro documento encontrado en los allanamientos registra registra nombres de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tiene el logotipo del hotel donde se encontraban reunidos, como les mencionaba, 19-20 de septiembre y una lista a mano de personas que coinciden con candidatos postulados o elegidos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Se encuentra quienes los magistrados titulares con el círculo óvalo rojo y quienes como suplentes fueron elegidos para la Corte Suprema de Justicia. El 21 de septiembre del 2014 la Comisión de Postulación elige el listado de los 26 candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia en el Paraninfo Universitario. 19-20 las reuniones previas en el Clarion Suits. 21 de septiembre la Comisión elige selecciona los 26 candidatos de todo esto lo que podemos concluir es que de parte del señor Sergio Roberto López Villatoro hubo una estrategia diseñada para interferir en la voluntad y el poder de decisión de los funcionarios con potestad de elegir a las altas autoridades del Poder Judicial para el periodo 2014-2019 que esto se dio a través de la celebración de distintas reuniones y festejos en los cuales participaron personas claves del proceso de comisiones de postulación con el fin de tomar decisiones fuera del marco de transparencia establecido por la ley para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ahí que hemos denominado el caso comisiones paralelas que funcionan paralelamente a la comisión oficial y allí se hacen acuerdos se elaboran listados de los posibles aspirantes que se incluirían etcétera en esas comisiones paralelas también encontramos la fuerte inversión del abogado López Villatoro a través de sus empresas para que las comisiones de postulación se integraran con la mayor cantidad de comisionados afines a sus intereses no es necesario además tener todos los comisionados basta tener una voz interna negociadora y la posibilidad de sumar como encontramos a comisionados elegidos por los magistrados pero también comisionados elegidos por los abogados en una confluencia luego para que probablemente al interior de la comisión probablemente en todas las conversaciones que en las comisiones paralelas se establecían realizaran las negociaciones necesarias para llegar a la inclusión de personas afines al señor López Villatoro en los listados para ser presentados al Congreso de la República todo el diseño de la estrategia se operó a través de la oficina lobby y asociados en donde se encontraron los expedientes y los reportes de las reiteradas reuniones con aspirantes a magistraturas con comisionados y con diputados evidenciando vínculos afines a Sergio Roberto López Villatoro y su marcado interés para conformar las cortes a su voluntad esta estrategia también se implementó mediante el pago de dinero promesas y entrega de beneficios a favor de algunos comisionados quienes los aceptaron para realizar un acto propio de su cargo al votar según los intereses que representaba López Villatoro desobedeciendo los principios ya señalados que debían regir toda la actividad de la comisión de postulación de objetividad transparencia e independencia y esto sin perjuicio de que otros comisionados fueran ajenos a las negociaciones que han quedado evidenciadas por la investigación porque como manifestaba antes no era necesario cooptar toda la comisión de postulación pero en todo caso el ilícito se configura con realizar un solo cohecho hacia uno solo de sus integrantes en todo caso se encuentran que se encuentran se encuentran se encuentran